Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video review de vehículos escala, como el título ya lo indicó vamos a echarle un vistazo a esta bike shop de Flicktricks, antes de empezar les recuerdo que este video va dirigido a coleccionistas adultos y mayores de 13 años, en esta caja vemos en la parte superior un fondo con filtro rojo con torres eléctricas y un rider saltando en su BMX, junto a la recomendación de edad, debajo de la ventana vemos a la bicicleta y todas las partes intercambiables, el fondo es una vista aérea de calles en gris y blanco, debajo vemos el logo de Flicktricks, el nombre de este set, bike shop, hasta abajo vemos el logo de la marca Redline y la advertencia asfixia de que si te traga las piezas te puedes ahogar, en ambos costados vemos el logo de Flicktricks, el nombre del set junto a la marca y el eslogan de Flicktricks, detrás vemos un listado de todos los accesorios que contiene este conjunto, fotografías de riders haciendo trucos, una imagen retocada de todos los accesorios que contiene este conjunto, las marcas que cedieron sus licencias para recrear sus bicicletas, todos los detalles de la fabricación, importación y detalles sobre su uso, el logo de Spinmaster y el código de barras, en la parte de abajo detalles de las licencias que fueron cedidas y en la parte de arriba nada, solamente una ventana transparente, y ya que hablamos de la caja podemos sacarle este a la bicicleta y sus accesorios y verlos más detalladamente, como decía en el vídeo de las Flicktricks originales, esta línea incluía sets llamados bike shop, en español taller de bicicletas, los cuales además de una bicicleta completa, incorporaba piezas para personalizar la bici o crear una nueva, estos sets también se encuentran en la actualidad en la línea Tech Deck BMX, el modelo de este set en cuestión es una Redline ProLine, una BMX Racer del año 2010, empezando con la bicicleta, el marco cromado de metal fundido es delgado, haciéndola un modelo ligero, en el tubo inferior el logo de Redline con motivos rojos, en el tubo superior los motivos rojos y el nombre ProLine, en el tubo del asiento el nombre ProLine de nuevo y en el frente del marco las letras RL, el manubrio es gris, el stem es color negro, vemos el nombre Redline y los puños de hule son de color negro, en el lado derecho encontramos la manija del freno, que se une al freno en la parte posterior gracias a este cable, todo de color rojo, el freno consiste en este botón en el rotor que funciona presionándolo hacia abajo, la horquilla es de plástico del mismo color que el marco y encontramos los motivos de Redline del marco, las llantas y los radios son de plástico cromado, el piñón de la rueda trasera es negro, las cubiertas son de hule negro que facilita el ser removidas e intercambiables, el asiento es de plástico negro, el poste que no se ve es de metal y está sujeto gracias a este tornillo, el plato se conforma de dos piezas que mantienen la cadena en su sitio, esas piezas y los pedales son de plástico negro, las ruedas y el conjunto de pedales están sostenidos por ejes y tuercas de metal, y funciona como una bicicleta de verdad, en los accesorios se incluye un marco decorado igual que el anterior, pero reemplaza el cromo por el naranja y el rojo por el azul, una llave de tuercas de plástico negro, una herramienta doble de desarmador y llave, un manubrio con stem de plástico con la barra dividida, dos ruedas tough wheels con rayos negros y neumáticos blancos, un asiento de plástico rojo con el poste de metal y textura de agujeros, dos puños de hule rojo más alargados que los negros, un par de pegs de metal con un eje donde se pueden atornillar, un stand para poner de pie a la BMX que a las individuales les hace mucha falta, un contenedor de plástico negro transparente para colocar las piezas y herramientas que no usemos, y una hoja de stickers que podemos pegar en donde queramos. Y ahora vamos a armar una nueva bicicleta, por supuesto lo único que impide que podamos tener dos al mismo tiempo es la falta de platos, palancas, frenos, tuercas y ejes extra, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Gracias! 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 Y así quedó la mía, creo que después de dos intentos no me salen tan mal las flicktricks personalizadas, y eso que al ver los tutoriales oficiales uno termina con cringe en vez de información útil, eso sí me quedan mejor que los trucos propiamente dichos, pero eso ya es otra historia. Por la parte de poder armar y personalizar una BMX miniatura, esto ya va recomendado para todos los interesados en las pequeñas bicicletas y los entusiastas del BMX, tengan en cuenta que aunque hay varias bike shops disponibles en Ebay y Amazon, este set en particular no es fácil de encontrar, ahora que me documentaba para hacer este video, lo busqué para ver que se decía de este y no había nada, y creía haberlo hallado en Amazon pero ya estaba agotado, así de complicado es encontrar información de esta línea. Y esto ha sido todo por ahora, espero como siempre que este video les haya gustado y sobre todo les haya sido útil, les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen y revisar mis demás videos, yo me despido y nos vemos en otro review, end of line.